Un borrowing Para masticar tengo mis dudas El mundo me quiere mudo, el silencio me pide ayuda Es malo una vocal en esta calle tartamuda Esta entre que es por ley o por defecto Man no descarta ninguna Guarda con esa cintura Que esa especie de serpiente alberga Todo su veneno en la figura Yo solo quiero a la luna Y ella me quiere a mi Por eso mis sueños brillantes se dan con el cuarto a oscuras No me dijo yo también, cambió el gesto de su rostro y continuó con un locuras Qué locura que haya contestado bien, aunque a mí no me funcionó después cuando le hice esa pregunta a Judas Qué basura de pincel, solo escribe por placer, aún no me da de comer Yo debería saber que lo que hace es reciclar emociones, va a saciar la sed Ya que la venta de un CD no lo asegura, la soledad huele aguardado Sensación que le continúa al ver que el penal te atajaron A equivocación sin solución en el atajo que tomaron Huele a sentir insomnio mientras te sueñas soñando Soy un objeto sin valor al que compran con un millón de excusas para contratarlo Y yo sin preocupación, pues mi misión no es por los mil que me dieron Sino por los treinta que escucharon Dios bendiga el hip hop y ojalá que al trap le dé el don de ser más producción Y menos mercado, que el diablo maldiga la desunión y la intención De quienes sin pudor a su canción la utilizaron No hice esta canción porque es lo que esperan de mí Sino porque me desespera ser así Al parecer la moral en alguno murió al nacer La mía nació cuando maté la confianza de quien en casa recibí Hagan lo que no quieren que hagan Y menos para no convertirse en ese doble cara O en esa alma gemela que vino envenenada Que el perdón es una deuda pero eres tú quien la paga Y yo Y yo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!